bueno creo que el día de hoy acaba de llegar el evento de ruleta mágica trayendo este mote a lo de música y también lo que es el paquete flama encantada por aquí varias personitas con el patrón correcto se la pueden llevar con nueve diamantes lo que sería el emote que la verdad está facherito o también lo que es el paquete flama encantada por aquí vamos a elegir otro patrón que no siempre usamos como están viendo por aquí ojalá que nos toque con nueve diamantes porque normalmente un patrón siempre casi me toca con nueve diamantes pero vamos a cambiar de patrón bueno gente por aquí el patrón que acabo de usar pues no está muy recomendado que digamos pero ya depende de la suerte de cada uno en este evento de ruleta mágica por ejemplo si a una personita le toca con nueve diamantes no quiere decir que a todo el mundo le va a tocar igual con nueve diamantes y por aquí como están viendo pues garena me termina estafando aproximadamente me gaste un poco más de mil diamantes para obtener lo que es el emote a lo de música que la verdad está facherito ya depende de ustedes si van a gastar por aquí sus diamantes con el patrón correcto varias personitas se lo pueden ganar con sólo nueve diamantes así que ya saben crack no olvides cierrenlo por aquí suscribirte activa la campanita y comentar tu idea para estar participando este fin de semana por una recarga de 500 diamantes o el pase completamente gratis